Hola, ¿qué tal amigos de Vertevenoticias.com? Bienvenidos como cada día al presente resumen de las informaciones que destacan en nuestro país. Para este miércoles 4 de noviembre está previsto que los ministros del Gabinete Social presenten ante la Asamblea Nacional las metas y proyectos previstos para el próximo año como parte de la propuesta de ley del presupuesto para la Nación 2016. Y lo asignado al Ministerio de Defensa para el próximo año supera en 158% al de este. Para 2016 la cartera militar recibirá 85,3 millardos de bolívares. Además se incrementó en 232% los recursos para el mejoramiento del sistema de inteligencia militar. Mientras tanto en economía el presidente de la Cámara de Comercio del Estado Vargas, Eduardo Quintana informó que las importaciones en el puerto de La Guaira han disminuido 80%. Esta situación también se presenta en otros puertos del país, según el vocero que asegura es producto de la escasez de divisas. En política, tres diputados españoles del Parlamento Europeo vendrán a Venezuela del 4 al 7 de noviembre en una misión exploratoria para evaluar la situación política en el país. De esta manera prepararle el terreno a una delegación de la Eurocámara, así lo indicó la institución en un comunicado. Nos vamos más allá de nuestras fronteras. Investigadores empezarán este mismo martes a analizar las cajas negras del avión ruso que se estrelló en el Sinaí egipcio, una tragedia por ahora inexplicable que mató a 224 personas en una zona donde opera el Estado Islámico. En deportes, el futbolista argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, no llegará a tiempo para jugar el Clásico del 21 de noviembre ante el Real Madrid por la Liga Española al marchar, más lento de lo previsto, la recuperación de su lesión de ligamentos. En entretenimiento, la película venezolana Muerte Súbita se estrenará el próximo 13 de noviembre en las principales salas de cine del país. El film está basado en un hecho de la vida real y formó parte del acontecer nacional hace ya dos años. Por supuesto, la invitación es a que revise estas y otras informaciones aquí en nuestro portal www.vertvenoticias.com.